Aquí hay comales de todo tamaño y de todo precio, pero de unas que son como para freír. Esto es no el sartén, porque los sarténes son así o quieren hacer olas. Miren, este es el precio que tienen acá, miren, de la más pequeña 22 dólares. Y tienen esta grandota como para cocer tamales que cuesta 30 dólares. Quizás nos vamos a ir para el otro lado allá. Vamos a ver a qué precios está. Bienvenida, mi gente, a un video más. Les saluda Vane Celaya de Videos Salvadoreños en CB. En esta ocasión, miren, los hemos venido para el mercado de Usulután, porque queremos ir a comprar una sartén de barro. Y queremos mostrarles ahí lo que son los precios de las ollas de barro. Así es que acompáñennos a ver el video. Aquí hay ollas de barro acá en el mercado número 2. En ese que ven ahí al frente. Y también hay lo que son ollas allá en la cuadra del amor, así que no hay dónde ir, la verdad. Quizás nos vamos a ir para el otro lado allá. Vamos a ver a qué precios están. Y voy a llevar de una sola vez lo que es una sartén. Queremos comprar una sartén de barro para poderla poner ahí en la hornilla, en la cocina de leña. Los centavitos, los pesitos. Y vamos ahorita, miren, por la Comercial Meléndez, que está delantito de donde están las fresqueras de la Perpetua. Así es que vamos a llegar a la esquina y vamos a cruzar hacia abajo lo que es la cuadra del amor. Ahí en ese lugar venden todo utensilio así de cocina. Venden comales de barro, sartenes, ollas. Tienen también lo que son las tapaderitas y no sé si venderán los chagualitos donde se sientan las ollas. Así es que ya vamos a ir a ver ahí. Bueno, llegamos acá a la cuadra del amor. Así le dicen porque aquí tratan con amor a las personas. Más para el mes de diciembre, pues que las personas andan buscando sus estrenos. Así es que vamos a ir a ver si encontramos ahí la sartén. Más para el mes de diciembre, pues que las personas andan buscando sus estrenos. Más para el mes de diciembre, pues que las personas andan buscando sus estrenos. Más para el mes de diciembre, pues que las personas andan buscando sus estrenos. Ahorita son las nueve y media de la mañana. Más para el mes de diciembre, pues que las personas andan buscando sus estrenos. Aquí pueden encontrar también Lo que son los típicos Aquí hacen ríos Una extensa variedad de exámenes químicos Miscosa, colesterol, triglicéridos Ácido úrico, creatinina Trans amenazas, hemograma Perfíes prenatales, renales Hepáticos, preoperatorios Febril, endocrinología Electrolitos, entre otros Visítenos, estamos ubicados En calle Grimaldi, frente a China World Será atendido por un amable y capacitado Personal, abierto de 6 de la mañana A 3 de la tarde Y llegamos, miren, acá Aquí es donde están Las ollas y sartenes Miren, tienen también lo que son Cocinas Para cocinar con leña Miren que bonitas Estas son cocinas que hacen así artesanales Buenos días Este es el precio de las cosas Miren, este es el precio Que tienen acá, miren De la más pequeña 22 dólares Y tienen esta grandota Como para cocer tamales Que cuesta 30 dólares Acá tienen también No sé cómo es que le llaman Donde ponen las piedras de moler Está bien bonito La vez pasada andábamos buscando uno de estos Y ahí están lo que son Las ollas Y los comales Miren Sartén tiene De barro Grande o pequeño Lo quiero como mediano Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y! Un poco más. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco más. Un poco más. Un poco más. O una zona. ¿Qué pasa? Un poco menos. ¿Y qué pasa? Gracias, vámonos mi amor. Gracias, vámonos mi amor. Gracias, vámonos mi amor. Bueno, ya los traje un ratito a lo que es al mercado de Usulután. Así es que gracias por estar viendo siempre los videos, por estar compartiendo, por suscribirse, por estarle dando like. Bendiciones para todo y mil gracias por todo el apoyo.